Virgen de Urquipiña Es la voz del alma que llora y canta Virgen de Urquipiña recibe a Dios rey Es la voz del alma Hola a todos, compartimos con ustedes estas hermosas imágenes De la misa de envío y bendición a los peregrinos de Salta rumbo a Urquipiña 2015 Primeramente queremos agradecer a las distintas autoridades, alumnos y devotos de María de Urquipiña Que asistieron a esta celebración María de Urquipiña se prepara para viajar con todos sus peregrinos con destino a Quillacoyo, Cochabamba, del hermano país boliviano Primeramente agradecer a la comunidad de la parroquia de la Santa Cruz por abrirnos la puerta de su comunidad También a cada uno de los devotos auspiciantes que hacen posible la difusión de Por Tus Caminos, Madre Mía A Gigantográfica, a Casa Linda, a Salón, a Cachiturismo, hermanos Sprenger, Insomnio, Boliviana de Aviación Hora 0, Tele 10, en Bolivia Compartimos imágenes de esta Santa Misa Sabiendo María que eres mi madre Somos peregrinos de lejanas tierras Llegamos cargados de ondas penas Somos peregrinos de lejanas tierras Llegamos cargados de ondas penas Reina de los mayos Reina de los mayos Reina de los mayos Delicio de añores Vénganos tu reino De placida paz Reina de los mayos Delicio de añores Vénganos tu reino Vénganos tu reino De placida paz Antes de dejarte Queremos decirte Vive con nosotros Por siempre jamás Por siempre jamás Antes de dejarte Queremos decirte Vénganos tu reino Vive con nosotros Por siempre jamás Bendicemos Bendicemos madre Hoy en nuestros flores Báñanos de gracia En vida y muerte Bendicemos madre Hoy en nuestros flores Báñanos de gracia En vida y muerte En vida y muerte En vida y muerte En vida y muerte Bendicemos 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 En vida y muerte de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y por toda nuestra familia, nuestras intenciones, podemos decirle a nuestra madre. Virgencidad Urcupiña, bello lucero del alba, vierte tu luz en mi alma, florezca en mi vida, tu paz y amor. Virgencidad Urcupiña, bello lucero del alba, vierte tu luz en mi alma, florezca en mi vida, tu paz y amor. Virgencidad Urcupiña, bello lucero del alba, vierte tu luz en mi vida, que el Señor tome todas sus buenas intenciones, que el Señor conceda la paz, la alegría, y sobre todo que nuestra devoción siempre llamara a María y a Jesús. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor se acuerde de nuestras naciones, que el Señor te reclamó de nuestra vida, que el Señor te desee diem, que el Señor te desee diem, que el Señor te desee diem, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Es una asunción, ¿no? Virgen Asunta de Pupiña, que esta Virgencita también lleve las oraciones de todos los peregrinos. Dame un fuerte aplauso a la Virgencita. Cantemos, cantemos, con himnos a María. Cantemos, cantemos, que madre nuestra es. Virgencita de Pupiña, Patrona integradora, ayúdanos a unirnos para ir construyendo una patria. María de Pupiña, camina con nosotros. Camina en nuestros días, en nuestras noches, en nuestro cansancio, en nuestra alegría y en nuestra tristeza. Por eso tus devotos te decimos. Bendice, madre, al Papa Francisco, el pastor que nos guía, para que sea en medio nuestro el profeta que tú indicas. Su palabra nos oriente, sus manos nos bendiga, su mirada nos acaricia. Madre peregrina de Pupiña, protege a tus hijos bajo tu santo manto, para que traiga paz a nuestras casas y calor de hogar a nuestras familias. Que el Dios de la vida, Jesucristo y el Espíritu Santo, nos acompañen y bendigan con tu visita. Por tus caminos, madre mía. Con María peregrina de Pupiña, anunciamos la alegría del Evangelio. Con María peregrina de Pupiña, anunciamos la alegría del Evangelio. Con María peregrina de Pupiña, anunciamos la alegría del Evangelio. Con María peregrina de Pupiña, anunciamos la alegría del Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!